El clan Ford, la puja por la herencia de Ricardo. La guerra que se desató en la familia chocolatera desde que Ricardo falleció es minuciosa y no da tregua. Los hermanos del excéntrico miembro del clan, Eduardo y Jorge, viven una batalla diaria y puntillosa para ver quién tiene el control total de la empresa. Están en cada detalle para ver quién gana más centímetros en la carrera por el poder. En el medio quedaron los mellizos, Felipe quiere empezar con negocios inmobiliarios, pero ¿cuál será el rol de Martita en todo esto? Eduardo de un lado, Jorge del otro que es el hermano, y Jorge a quién tiene como aliado, a su propio hijo Tomás. Tomás hoy es una persona con mucha fuerza dentro de la fábrica de los Ford. Recomendaría que se lleguen a estudiar. Perfecto. Solo estudiar, solo estudiar, estudiar. Es un ambiente hostil. Una empresa y además del ruro fabrico, ¿no? Es un lugar triste, ¿no? Se va a trabajar. ¿Cómo es tu relación con la plata? Como hubiese dicho, Riqui, me gusta gastarla. Me gusta gastarla. Pero me gusta generarla también. Jorge, que es hermano de Eduardo, no se pueden ver. No se pueden ver. Entonces Tomás viene a defender los derechos de su padre. Y él conoce a su tío, conoce los manejos que tenía Eduardo con él como sobrino cuando era pequeño. Por eso le quiere hacer abrir los ojos a Felipe para decirle, mira que el tío no es tan bueno. Para decirle, mira que el tío no es tan bueno. Según Tomás Ford, Eduardo Ford lo tiene cooptado, cooptado a Felipe Ford. Iducir, manipular ya es bajo. Pero esto es violencia. Cooptar el teléfono de un chico por la fuerza. Para negarle el acceso a la información pertinente a sus intereses es una actitud cuasi delictiva. Es una actitud cuasi delictiva. Estos chicos determinan la mayoría accionaria de la empresa. ¿Qué significa? ¿Con que Felipe o Marta le den la parte de ellos, que la den a Eduardo o a Jorge? Eso es indica la balanza y aunque tenga el poder del manejo de la empresa, Eduardo, si la mayoría la tiene Jorge o Tomás... Listo. Listo. Bien, y la gran noticia es que en este caso Felipe y Martita hacen su primer movimiento en representación de sus intereses. Van a Alemania a... A esta feria importante. A averiguar. A ver, a adaptar. Una feria que va a tener a los más importantes hombres de la industria chocolatera. Sí. Eduardo sabemos que es el que pisa fuerte. Sí. El que quiere ganar el terreno que quizás dejó Ricardo Ford. Apareció Felipe. Y atención, aparece en escena Martita. Martita, te digo que pisa más fuerte que... Martita, que lindo Martita, toda la familia. ¿Van para Alemania, chicos? Sí, sí. A cumplir el sueño de lo que realmente quieren hacer. A trabajar. ¿Había que trabajar? Sí, sí. Ayer fue el día de trabajado, un saludo a todos. Feli, Feli, pará. Permiso, permiso, permiso. A ver, Feli, si me agregas un poquito acá. Feli. Bueno, ¿cómo andás? Estoy andando tranquilo. ¿Qué significa, Felipe, este momento para vos haciéndote cargo de todo lo que es la empresa? No me hago cargo de toda la empresa, me hago cargo de un 15%, pero bueno, es nada, voy con la familia. Hay que hacerlo valer. Allá está Eduardo y también está Tomás. Está Tomás ya, ya. Yo también no lo sabía, pero estamos ya. Cambiate la cara, ellos buenos. No, no, es bueno, bueno, bueno. Porque viajábamos juntos, por eso pensé que viajábamos juntos con él. Bueno, pero lo importante es que vos ahora tomás decisiones. Y este Marroc gigante es el Marroc de la polémica. A ver, no es lo mismo tomar decisiones que agarrar y, bueno, tirar una idea y que todo en conjunto, tomar una decisión ya en conjunto, en grande. ¿Qué es lo más difícil de este liderazgo que estás teniendo ahora? Porque tenés presiones. No, mucho, nada. No, no hay presiones, es hablar, como todo. Bueno, Martú. ¿Martú decide más que vos, Tatiana? Martú. ¿Martita? Marta tiene más peso. ¿A vos tenés más peso? ¿Decidís más? Sí, a ver, trato de estar presente, sí. Tu viejo, si estaría viendo este momento, ¿cómo estaría ahora? Dándose cuenta que ustedes ya son personas adultas. Sí, yo creo que igual que le seguiría chupando huevos a la fábrica. ¿Sí, le seguiré chupando huevos? Nosotros no tenemos que hacer cargo. ¿Te gusta hacerte cargo? Es decir, tomar esta decisión de estar ahí. Me encanta, dices. Sí, sí, me encanta. ¿Quién la tiene más clara en este momento? Eduardo, ustedes, Tomás. No, yo no voy a señalar. Yo no soy tan maleducada como el resto. Yo no soy tan maleducada como el resto. Uh, ¿pero quién es maleducado? No sé. Cuando hablas de Tomás, en realidad estás hablando de Jorge. O sea, es lo que quería explicar ayer. Es lo que yo decía, Jorge representado por Tomás. Es que no es representado, Jorge se representa solo. Tomás es el hijo que trabaja en la fábrica también. O sea, está Eduardo, que es un 33, nosotros dos que es un 33, bueno, 30 en realidad. Y Jorge, que también el hijo trabaja para Jorge, en realidad, Tomás trabaja para Jorge, que es otro del 33. ¿Eduardo y Jorge se pueden ver? Sí, obvio, si me rastreca los dos. ¿Llevan bien? Sí, sí, se llevan bien. O sea, ahí siempre hay roces, como todo. Capaz uno opina esto, el otro opina aquí. Sí, se conviven. Y le tapaste la boca a tu hermano, hablaste con el cuerpo. Sí, sí, sí. Pero bueno, la herencia está todo bien, tú. Sí, sí. Está en buenas manos. Está en buenas manos, la mano de ustedes. Está en buenas manos. Viajamos a Alemania. Viajamos a Alemania. Perfecto, chicos. Bueno, éxito con el chocolate. Gracias. Gracias por el tiempo y esto. Gracias. Nos vemos.